Peluquería doble turno, ven tenemos todo lo que buscas, todo en colores fantasía, todos los colores que buscas, peinados actuales, para hombres y mujeres, permanentes moldeados, corte para hombres clásicos y actuales, mechas y replegos, tratamiento capilares, los mejores especialistas cuidan tu cabello. Peluquería doble turno, de destino nosotros nos encargamos, visitanos en Peligrini 499.